Bienvenidos a Once Upon a Time, el podcast donde yo, Bernardo González, y yo, Erick Juárez, hablaremos acerca de aquellos eventos históricos en el mundo de la música que impactaron la vida de los artistas y de sus fans. Historias que ayudaron a crear el gran mito del rock en los tiempos modernos y que, sin duda alguna, heredaron actitudes y sueños a las generaciones posteriores. Nosotros somos Cluster Trees y te invitamos a descubrir con nosotros las historias más importantes del mundo del rock, pop, metal y otros géneros. Esto es Once Upon a Time. ¡Comenzamos! Arbolitos, sean bienvenidos a este su espacio en un nuevo episodio de Once Upon a Time, episodio que cae en el día, bueno, o en la semana, mejor dicho, del día del amor y la amistad. ¿Cómo estás, Berni? Bien, bien, disfrutando la semana, tranquilo. Para aquellos que se pasaron solo el día del amor y la amistad, no se preocupen, también es de la amistad, salgan con amigos. Si no tienen amigos, consideren conseguirse amigos, no todo es pareja. Exacto, hay un poco más allá de lo que dice, de lo que muestra la visión. Y la historia del día de hoy les va a gustar porque tiene de todo. Tiene risas, tiene lágrimas, tiene drama, tiene traición y tiene un final feliz. Así que es una historia bastante completa, ¿verdad? Sí, de hecho, esta es una historia que yo te platiqué, de la cual tú no conocías. Sí, no muy a fondo. Y realmente creo que es una, pues es una historia importante para hablar en este podcast porque siempre vemos al rockstar, pero nunca vemos a la gente que está alrededor del rockstar. Entonces justamente esta historia va a tratar eso. Y bueno, el personaje que nos trae el día de hoy es una de las musas más importantes de la historia del rock, llamada Patti Boyd. Para aquellos que no logran ubicar el nombre, fue la esposa de George Harrison y Derek Clapton en su momento. Pero vamos a ver quién fue ella. Patti Boyd es un ex modelo de los años 60s formando parte de la escena Swinging London. Esta escena surge en la década de los 60s debido a que hay un ambiente de mucho optimismo y hay mucha liberación en cuanto a lo cultural. Además de que es una fotógrafa británica, conocida por ser la icónica musa de los músicos George Harrison y Eric Clapton. Patti Boyd era la mujer más codiciada de la era de oro del rock and roll. Su belleza puso de rodillas a ambos músicos e inspiró a los dos a escribirle algunas de las mejores canciones de amor de la historia. Y es interesante esto que dices de poner de rodillas. Más adelante se van a dar cuenta por qué. Justamente. Y es que la historia de Patti Boyd tiene diferentes enfoques. Hay muchos contrastes. Al final se nos olvida catalogarla como lo que es. Y en efecto, una de las grandes musas de la historia del rock. Ya no solo por las canciones que se le han dedicado, como en el caso de Eric Clapton, Leila, o Something en el caso de los Beatles, sino por su figura que va mucho más allá y ya que ha influido en decenas de canciones que han marcado las carreras de diferentes artistas. Por detrás del rostro inocente que tenía, se esconde una historia de una talentosa fotógrafa dispuesta a dejar muy claro que es mucho más que únicamente una musa. En un prefacio para su libro, el Rolling Stone y amigo personal Ronnie Wood, la describe como un original ícono de la belleza natural y resalta de ella su capacidad para apreciar tanto lo sublime como lo ridículo. Qué interesante descripción. De hecho, Boyd ha cargado y ha sabido sobrevivir a las cicatrices de una infancia y una adolescencia complicadas, con dos padres, uno natural y uno postizo, que no supieron estar a la altura. Fueron infieles, bebían de más y tenían tendencia a ser violentos. Una estructura familiar fallida que se replicaría en parte en sus propios matrimonios con Harrison y Clapton más adelante. El amor que ambos le tenían no les impedía serle infiel con amantes ocasionales y a veces sin disimulo. Y los excesos con el alcohol se replicaron en sus propios hogares. Y justo ese es un patrón que no solo pasa aquí con Patty Boyd, sino pasa en general en la vida, ¿no? Que mucho de lo que se vive en casa, pues es lo que también se busca y no siempre es lo más sano, ¿no? Lo que se está buscando. Sí, o sea, digamos que desde el punto de vista psicológico lo que se busca es ese lugar seguro y que ya se conoce. Y es muy difícil de romper ese ciclo porque es justamente estar conscientes de cuál es el ciclo y eso lo hace muy complicado. Claro. Llegó la hora. Primeros años de Patty Boyd. Patricia Ann Boyd nace el 17 de marzo de 1944 en Somerset, Inglaterra, pero pasó la mayor parte de su infancia en Kenia con su padre, Jock. La madre de Patty, Diana, venía de una caudalada familia y se enamoró de inmediato de Jock, quien era un atractivo piloto militar. El matrimonio era feliz hasta que el piloto sufrió un accidente que lo dejó desfigurado y deprimido. Boyd lo recuerda de la siguiente manera. Una figura tras un periódico incómodo, sin humor, distante y silencioso. Creo que esa figura puede ilustrar más que mil palabras, ¿no? O sea, yo tan solo me lo imagino así como tipo está el sillón, está la persona, está el periódico y simplemente es eso, ¿sabes? O sea, solo le hablas pero no responde y así. Bueno, digo, también hay que entender la situación, ¿no? O sea, el hecho de que sea piloto y haya tenido un accidente, pues, digo, le arruina la vida cualquiera, ¿no? Sí, no cualquiera se logra como sobreponer. Después de todo este momento, Diana toma sus seis hijos y se separó de su marido, solo para rápidamente encontrar un reemplazo. Diana un día solamente se llevó a los niños a una nueva casa y al llegar les dijo, este es su nuevo padre. Su madre, en efecto, se había divorciado y vuelto a casar sin mencionar una sola palabra a nadie. Patty nunca se llevó bien con su padrastro, quien era un abusador, y le gustaban las bromas pesadas, quien a menudo quemaba el cabello de la niña como broma. Y a los 17 años decidió dejar la escuela y comenzó a trabajar en una estética. Para que veas, eso sí es irse de Guatemala a Guatepeor. Sí, exacto. Que feo, ¿no? Digo, no tenemos aquí datos exactamente de si el primer padre también resultó ser abusivo después de la tragedia que tuvo, ¿no? Pero qué mal que por no poder a lo mejor, y digo, aquí estoy haciendo una interpretación, ¿no? Pero qué mal que por no poder atender, por así decirlo, a la situación que estaba viviendo el primer esposo, el padre biológico, pues fuiste a caer en un lugar peor, ¿no? Claro. Y es que el hecho de que la misma madre no comunicara nada simplemente se los llevó. Y el shock que causa ya es bastante importante. Y todavía el hecho de que, considerando que el padre biológico, en cierto modo, la abandona a Patty, tenemos aquí a otro que, en vez de abandonarla, ahora le presta atención, pero le presta atención de la manera equivocada. Y bueno, no diría exactamente abandonar, porque los que se van son ellos, ¿no? Entonces, este, digo, también, ¿cómo le explicas una situación así a seis hijos, no? Y quién sabe las edades, realmente, ¿no? Claro, claro, claro. Pero sí, es un trasfondo muy complicado, porque ¿qué es mejor, no? O sea, tratar de sopesar la tristeza, la depresión, toda esa crisis que está viviendo el padre biológico, o vas ahora a aguantarte porque ya dejaste a uno, y te fuiste con el otro, y ahora el otro, pues resulta no ser el rayito de luz que esperabas que fuera, ¿no? Claro, y uno pensaría que se busca alivio, pero realmente no fue así, ¿no? Y es chistoso, porque esta misma historia se va a reflejar más adelante en la historia de Patty. Es correcto. Y su destino es que una de las clientas del salón notara la belleza de aquella chica, y la recomendara con una agencia de modelos. La vida de Patty dio un vuelco de 360 grados a partir de ese momento. Y rápidamente su carisma le ganó pasarelas y sesiones de fotos en Nueva York, Londres y París, así como portadas tan importantes como la de la revista Vogue. Y es interesante, ¿sabes? Porque estamos hablando de unos de los 60's, 50's, 60's, que realmente fue un boom muy extraño para el arte. Sí. Obviamente, por ejemplo, hablando de la situación de la mamá de Patty y sus respectivos esposos maridos, obviamente tenemos que contemplar el contexto, ¿no? Claramente hoy en día podemos hablar muy bien de, ah, sí, es que este... No, pues este... Pues era un golpeador, no, pues era un abusivo, no, pues era un borracho, no, pues era ausente, lo que sea. Claro, claro. Porque hoy en día ya tenemos mucha libertad de ese asunto, pero el separarte de tu esposo en la época en la que estamos hablando era algo bastante arriesgado. Y agárrense, porque más adelante van a entender muchas cosas. Y era demasiado difícil el poder, con tanta libertad y más teniendo seis hijos, que era realmente algo muy normal para la época, tener una familia tan extensa. Sí, eso es cierto. Pues tener esa facilidad de decir, ah, pues ya lo dejé porque no me hacen feliz y ahora me fui con este que me hace feliz. O sea, eso era imposible de decir en ese momento. No, era un estigma. Ajá, y era juzgado como eso. Entonces, obviamente, Patty crece con todo este contexto, ¿sabes? Claro. Y tal vez, pues justamente, ¿no? Digo, ser buena o mala persona, pues es indiferente de la década. Pero realmente, o sea, no le podías decir nada al padrastro, por muy abusador o llevado que fuera, por la época. Claro. Específicamente Patty, porque Patty era mujer en... Estamos hablando de una mujer en los 50, 60. Y una mujer menor de edad, o sea... Ajá, o sea... Añádele. O sea, tienes a fuerzas que dar testimonio, ¿no? Por lo que es tu padre, tienes que guardar ese respeto y todas esas creencias que ves. Entonces, hoy en día obviamente son creencias bien distintas porque, pues justamente hoy en día incluso podemos ver niños que meten a sus padres a las cárceles bajo fundamentos no muy bien establecidos. Sí. O acusaciones no muy bien establecidas. Pero, pues te digo, ¿no? O sea, eran tiempos bien distintos y antes de que empecemos a juzgar realmente y a emitir, pues, esos asuntos de, no, pues es que, qué tonta. No, pues es que se fue así. No, pues es que obvio iba a pasar esto. Pero realmente hay que entender que la situación era distinta. Era bien distinta. Sí, que el contexto era complicado. O sea, todo, la época, las edades, todo influía. Y bueno, lanzamiento al estrellato. De la noche a la mañana en el año 1962, la joven pasó a ser una estrella y naturalmente el siguiente paso era entrar a la pantalla grande. En el año 1964, Patty consigue un pequeño papel en la cinta de la banda The Beatles, A Hard Day's Night. Se quedó con el papel, sorprendida de que la contrataran únicamente para decir una palabra en una escena muy fugaz, que casi pasaría desapercibida. Nunca esperó que durante los días de filmación George Harrison le pidiera su número de teléfono. De igual manera, durante el rodaje, la modelo de inmediato se sintió atraída por el integrante más retraído del cuarteto de Liverpool. Arriba los introvertidos. Y también era el más joven. Sí, eso es cierto. Era el más pequeño. Digo, eso también tiene mucho que ver con este, pues con eso, ¿no? Con, con, pues digo, no sé, no sé realmente cuántos años se llevaban Patty y George Harrison. No sé si Patty era menor que George Harrison. Pero este, pero sí, no sé, al final este, la actitud de George, pues tenía mucho que ver también con que era el menor del grupo en ese momento. Y digo, siempre fue el menor del grupo, nunca se adelantó en edad o algo así, ¿no? Pero. Sí, no, nunca quedó como estático en el tiempo John y Paul y de repente, ¡pum! Bueno, John sí se quedó estático en el tiempo, te aviso. Bueno, sí, lamentable, sí, perdón, este, F yo, ¿no? Pero qué interesante que la vida de Patty dio este vuelco. Es de esas historias que un día estás trabajando, alguien se acerca contigo y te dice, oye, ¿tienes un minuto? Es que realmente así siempre son las historias, ¿sabes? Fíjate que el día de ayer yo estaba hablando, bueno, no estaba hablando, en un grupo de Facebook donde hay muchas bandas de toda la República Mexicana, uno subió un post que decía, no, pues es que quiero que me recomienden personas con las que pueda hacer mi campaña de marketing, personas que me pueden hacer que el booking, que arriba, que abajo, ¿no? Entonces estaba pidiendo así como los servicios como por separado y decía, porque acabamos de grabar un disco y queremos hacer las cosas bien, ¿no? Ok. Entonces yo le pregunté, le dije, oye, pues este, ¿ya liberaste algo? Me dijo, no, porque nos tardamos mucho en grabar este álbum, lo producimos, entonces queremos que salga, pues chido, ¿no? Ok. Yo me quedé pensando justamente en eso, ¿no? O sea, mucha gente cree que las oportunidades salen porque te preparas muchísimo, porque llevas años y años buscando esa oportunidad y realmente no tiene que ver de esa forma, tiene que ver, las oportunidades siempre surgen cuando estás haciendo las cosas. Entonces, en el caso de Patty, Patty se puso a trabajar, ¿sabes? Patty Boyd se puso a trabajar y alguien dijo, oye, esa chava está bien guapa, podría servir de modelo. Sí, de oye, un momentito. ¿Por qué no la presentamos con este vato, no? Entonces el vato llega, ah, oye, si estás chida, si estás bonita, etcétera, vamos a hacerte modelo, ¿no? Ah, y mira, primera sesión fotográfica, segunda sesión fotográfica, y de repente alguien, oh, ¿sabes qué? Esta chava nos va a ayudar un buen para esto, ¿no? Ah, mira, entonces de repente llega Vogue. Sí, sí, Vogue, ¿no? Sí, sí, Vogue. Una de las revistas de moda a la fecha. Y entonces, obviamente, pues su cara en una revista, alguien la ve y dice, esta chava está guapísima, perfecto, tráetela, vamos a meterla de extra si quieres, porque necesitamos a alguien que la haga del ligue de George Harrison o del ligue de algún bill, ¿no? Ajá, exacto. Y necesitamos obviamente una chava que sea bonita, ¿no? Necesitamos cualquiera, ¿no? Entonces, si Pati nunca se hubiera ido a trabajar a esa estética y nunca hubiera dejado la escuela, nunca le hubiera pasado esta historia. Claro, correcto. Que claramente, obviamente, también estamos pensando, todavía no escuchan toda la historia, ¿no? Pero a lo que voy tiene que ver con eso, ¿no? O sea, yo le decía a esta persona del grupo, le decía, está bien que quieras buscar estos servicios y que quieras hacer las cosas bien, pero la neta, lo mejor que puedes hacer es hacer las cosas. O sea, hay muchos servicios que te ayudan a subir tu música gratis. One RPM es uno de ellos. Hay muchos tutoriales en YouTube, muchos cursos, por así decirlo, que, bueno, los cursos son, tienes que tomarlos con pinzitas, ¿no? Claro, claro. Pero hay muchos tutoriales. Hay mucha información hoy en día que es gratuita, que está al alcance de la gente para que empieces a hacer las cosas tú. Yo le decía, una agencia, las personas del ámbito profesional nunca van a estar interesadas en un grupo que no está haciendo cosas. Claro, eso es cierto. Como que no se está moviendo, las oportunidades no van a llegar a ti si tú no estás haciendo las cosas, ¿no? Y el ejemplo de Pati, pues, es perfectamente eso, ¿no? O sea, obviamente estamos diciendo que de aquí, digo, no es un spoiler, no les estoy spoilando la historia. Ya saben que fue esposa de George Harrison. Pero podemos pensarlo así de fácil. Si no se hubiera metido a trabajar en esa peluquería, no hubiera terminado casada con George Harrison. Eso es cierto. Así de sencillo. O sea, así de sencillo. Totalmente cierto. Eso es el efecto dominó de las acciones que vamos tomando, que realmente no sabemos a dónde van a llevar, pero pues es eso, ¿sabes? Entonces, digo, este comentario va justamente con eso, ¿no? Cuando te pones a hacer las cosas, estas clases de oportunidades te llegan, ¿no? Y no es, no es, ah, nomás, es que esta persona. No es coincidencia. No es, ah, esta persona estuvo bendecida por el dios de la música, el dios del modelaje, yo qué sé, ¿no? Sino que realmente solo fue una persona que tiró un dominó y ese dominó le pegó otro dominó y le pegó otro y a otro y a otro y a otro y de repente terminaste casada con George Harrison, ¿sabes? Claro, y que ahora, también importante decir, porque este es un dato que yo no sabía que cuando lo investigué también me quedé así de guau. Ahorita hablamos de Patty Boyd como una de las mujeres más atractivas y más, digamos, más grandes dentro de la década de los sesentas, pero curiosamente cuando era niña, en el colegio la molestaban por sus dientes incisivos. Es chistoso, ¿no? Porque estaban muy grandes. La gente tiende a ser muy cruel y no sabe realmente cómo va a ser el... El efecto al final. El después, ¿no? Tú no sabes si al... Tú bully, tú no sabes si al morrito que le hiciste bullying en la primaria va a ser tu jefe en el futuro, ¿no? Exacto. O tal vez tú vas a ser el jefe y él va a ser el que, no sé, te lleve en un Uber y luego ya no llegues, ¿sabes? Claro, totalmente. O sea, con ya no llegues no quiero ser tan siniestro, o sea, me refiero a que no llegues a tiempo a tu lugar porque... Porque él le hiciste bullying, ¿no? Él iba manejando. O sea, tampoco nos vamos a poner tan oscuros, ¿no? Pero bullies allá afuera... Pero es la verdad, o sea, es la verdad. O sea, no sabemos nunca cómo se van a desarrollar las cosas y el hecho de que le hicieran bullying a Patty. Incluso el mismo papá demeritaba su imagen. Bueno, el padrastro demeritaba su imagen, quemándole el cabello. O sea, no es por nada. ¿Qué clase de broma pesada es esa, ¿sabes? Sí, o sea... O sea, broma pesada, aviéntale un globo de agua, ¿sabes? Un pastelazo en la cara. Échale un queso en la cara, yo qué sé, ¿no? Esas son bromas pesadas. Pero quemarle el pelo viejo, eso, pues, te puedes meter a la cárcel por eso, ¿sabes? O sea, tranquilo, viejo. Y bueno, a Patty y a George en su momento se les empezó a ver juntos y los medios de comunicación, como nunca acostumbran, estallaron con la noticia de la relación que se empezaba a gestar entre un Beatle y una de las mujeres más deseadas del momento. Entrevistas, fotografías, chismes, de lo que se puedan imaginar. Se hizo toda una producción alrededor del acontecimiento más reciente del mundo de la farándula. Lo primero que ella pensó al tratarlo fue increíblemente bien presentado, pero también increíblemente tímido. Y es una realidad, George Harrison. Esa era la personalidad de George Harrison a los inicios de los vidrios, porque pues era el hermano menor, ¿sabes? Era el pequeño. Ajá, él era el pequeño, Ringo era el viejo, pero con confianza, que no le molestaba incluso decir malas palabras o algo así. John Lennon era el rebelde, Paul McCartney era el romántico, o sea, realmente las personales de los vidrios no eran tanto un show, o sea, de verdad eran así. De hecho. Y a la larga, a lo largo de su vida siguieron siendo así, ¿sabes? O sea, nunca se despegaron, porque eso eran ellos. Tú te puedes meter hoy en día al Instagram de George Harrison, perdón, de Ringo Starr, y vas a ver al mismo Ringo Starr que estaba actuando en los 60, ¿sabes? Sí. Y lo mismo con Paul McCartney, ¿no? Paul McCartney sigue siendo este tipo cool, ¿no? Este... Relajado. Ajá, este tipo de, oh, pues no sé de qué estamos hablando, pero pues qué chido que estamos aquí, ¿no? O sea, y digo, John Lennon en Paz Descanse y George Harrison en Paz Descanse, pues también hasta los últimos días, pues fueron mucho, como siempre fueron ellos, ¿no? Claro, por supuesto. Y digo, hablando de los paparazzis, pues para que vean, ¿no? O sea, no es nuevo, ¿no? O sea, no es del nuevo milenio, sino desde atrás la gente viene buscándole para dónde sacarle y obviamente, pues eso siempre tiene unas consecuencias. Claro, claro. El Vittle también fue flechado por la belleza de Boyd y de inmediato le pidió matrimonio, a pesar de que ella salía en ese momento con el fotógrafo Eric Swain. Ella rechazó inicialmente al músico, pero finalmente rompió su relación con Swain y comenzó un romance legendario con Harrison. Interesante, ¿no? Guau. O sea, qué interesante. O sea, a mí siempre me ha causado mucha, mucha curiosidad eso, porque obviamente nosotros crecimos en México. Entonces, obviamente, las creencias con las que crecemos en México, pues son, digo, si alguien tiene creencias diferentes, ahí me lo deja en los comentarios, pero las creencias son, conoces a una chica, te gusta una chica, cortejas a la chica. Cortejas, güey. Te ligas a la chica. Junto con pegado. Te ligas a la chica, empiezan a salir. Si las cosas funcionan, se casan. Y estamos diciendo que salen uno, dos, tres, cuatro años. Hay quienes salen hasta ocho años. Sí. Y se casan, ¿no? Y luego ya su vida, tienen hijos, trabajan, crían, se mueren. Se retiran y se mueren, ¿no? O sea, es como el ciclo de vida ideal del mexicano, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y no endeudarte o no meterte burro de crítica en el proceso, ¿no? Cierto. Pero realmente, o sea, si te pones tú a pensar estas historias, o sea, qué cañón, ¿no? El hecho de que, digo, obviamente estamos hablando de un Beatles, ¿no? Sí, por supuesto. Estamos hablando de un George Harrison en A Hard Day's Night. O sea, en ese momento los Beatles ya eran. Ya eran los Beatles. La cosa más grande en el planeta, ¿no? Sí, o sea, no podían ir a la esquina a comprar una botella de agua. Digo, hay mucha, hay una autobiografía de Patty Boyd. Hay, creo que películas, también hay documentales. Pero es muy interesante realmente ver la opinión que Patty tenía de George Harrison en ese momento, ¿no? O sea, George Harrison, Patty Boyd, claro que pensó, George Harrison es un Beatles, obvio. Pero en ningún momento pensó así como de, ah, no, es que de aquí al 2005, este vato va a hacer eminencia, ¿no? De la música. O sea, nunca pensó en eso. Solo pensó, está guapo, es educado, trabaja. Ajá, o sea. Cámara, ¿no? Vamos a ver qué pasa, ¿no? O sea, pero creo que es esa opinión de a ver qué pasa. Entonces es interesante ver cómo la creencia, pues obviamente te lleva en esta aventura, ¿no? Sí, por supuesto. Y llegó el momento, bueno, uno de los momentos que todos esperábamos. ¿Cómo fue la relación con Harrison? Y bueno, empezaron una relación controvertida, pero estable que finalmente se consumó en enero del año siguiente. Estamos hablando del año 1965. Con la bendición de Brian Epstein, productor musical de la banda y consejero personal de cada integrante en situaciones delicadas, como en este caso. Y es que justamente mucha gente no entiende que el quinto Bidler es ese güey. Sí. O sea, neta, cuando muere Brian Epstein, todo se descontroló. Epstein, perdón, Brian Epstein. Epstein. Todo se... Epstein es el otro, es el polémico. Aguante, aguante. Yo tú no seas así, o sea, todos nos podemos equivocar. Cuando muere Brian, pues, realmente sí es... Es un descontrol ahí. Y es quitarse el pegamento de los Bidlers. Este güey realmente mantenía unidos a los Bidlers porque tenía mucha confianza. O sea, daba mucha confianza a los miembros y no solo era el, ok, pues vamos a hacer unas superestrellas, vamos a mantenernos en disciplina, que canten bien, que compórtense, sino que también era ese consejo, ¿sabes? Ese es un buen manager. Y, por ejemplo, era una persona que sabía cuál era el siguiente paso y que una vez que ya no estuvo Brian, yo siento que eso fue un... no determinante, pero fue uno de los elementos que también descontroló a los integrantes de los Bidlers. Sí, y se ve, se ve en la historia. Que nadie sabía qué hacer después. Yo creo que muchas veces, o sea, estos problemas que, por ejemplo, vemos en el Let It Be, el documental Let It Be y el documental Get Back, porque son dos distintos, pues. Sí, sí, sí. Todos estos problemas que vemos realmente creo que eran problemas que Brian se encargaba personalmente de estar como nivelando y mediando, ¿sabes? O sea, el hecho de que no le hicieran caso a las canciones de George, el hecho de que Ringo hiciera y no hiciera, el hecho de que Paul quisiera tener o no control, el hecho de que John quisiera golpear o no a la humanidad o algo así. Yo creo que eran cosas que justamente Brian como que eso pesaba mucho y entonces bajaba, ¿no? Sí, claro. Y pues aquí en el caso de Patty Boyd y el matrimonio que iba a tener, pues igual, ¿no? Igual. Y dijo, pues yo creo que teniendo la bendición ahí de Brian, pues ya te daba un alivio. Como un hermano mayor, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Se casaron los primeros días del año 1965 y se convirtieron rápidamente en una de las parejas más envidiables del momento. Si no me equivoco, George fue el primer matrimonio de los Beatles, ¿no? Según yo, fue John Lennon. Sí, con esta... Con Cynthia Powell. Con Cynthia, sí. Sí, porque fue antes de todo lo que fue el fenómeno de la vitlemanía. Cuando John dice lo de Jesucristo, ya estaba casado, ¿no? Sí. Sí, hasta donde tengo entendido, sí. Sí, sí, si estamos hablando del 65, ¿estamos en qué álbum? Estamos en... Año 1965, si no mal recuerdo, está la promoción de La Hard Day's Night. Sí, no, está el siguiente año, ¿no? Ajá, a ver. No, ¿cómo el siguiente año, güey? Hold on. Aquí está. Publicación de La Hard Day's Night, 10 de julio de 1964. Entonces, de ahí estaríamos como entre Revolver y Robert Soul, ¿no? Déjame ver el Help, porque ese también está. Sí, ¿no? El Help, fecha de publicación, 6 de agosto de 1965. Sí, claro, claro. Y aquí el... Sí, justamente Revolver y Robert Soul salen en el 66. Entonces, estamos en el Help. Y en el Help, obviamente, estamos hablando que va Hard Day's Night, luego Help, y las dos son películas. Sí. También, o sea, son álbumes y son películas, y estos vatos también andan toureando hasta el cansancio, ¿no? Sí. Entonces, pues sí, una época muy movida que le toca vivir a Pati. Sí, justamente. Y para el mundo del espectáculo, fueron el ideal, el modelo a seguir en sencillez y armonía. Pero lo que sucedía detrás de cámaras sería otra cosa totalmente diferente. Como bien dice el dicho, caras vemos, corazones no sabemos. No, y obviamente, pues justamente se liga mucho con cómo los medios empezaban a mover las personalidades de los Beatles. Obviamente, si estamos hablando de George Harrison, el miembro más pequeño, el miembro más inocente, el miembro más tímido, pues, ¿cómo va a ser el amor que lo rodea? Pues tímido, pues tierno, pues como ese es un todo dulcecito, de que hay que agarraditos de las manos, porque son los chiquitos. Sí, claro. Entonces, obviamente lo ves muy inocente. Y pues no. Sí, exacto. Y es que en aquella época, The Beatles eran muy unidos. Y Pati los introdujo al yoga Maharishi con la esperanza de que redujera su consumo de sustancias y alcohol. La relación con Harrison se hizo cada vez más intensa y llegó al altar justamente en enero de 1965. ¿Ves? Un Robert Soul Revolver. Sí, justamente. Con Paul McCartney como padrino. Oh. Qué bueno, qué bueno. Bueno, más enamorado que nunca, George le compuso a su esposa Something en donde le declaraba, en algún lugar de su sonrisa, ella sabe que yo no necesito otra amante. Que claro, ¿no? Este... Sí, o sea, ya después lo que sucedió... No, no, no. Y además, o sea, nos estamos dando un salto. Digo, no sé exactamente cuándo fue... ¿Qué aguas, eh? O sea, hay una diferencia entre cuándo se escribió la canción a cuándo se liberó la canción. Sí, claro. Específicamente hablando de que, pues, obviamente, las rolitas del George Harrison no eran las más populares dentro de los Beatles. Entonces, tal vez George la tuvo, pues, guardada durante un tiempo, ¿no? Pero, pues, justamente si hablamos de un... pues, de un Something que sale en el A.B. Road. Sí. Correcto. Estamos hablando de un 69. Entonces, tres años después de que se casan. Sí. O sea, ya había un periodo ahí. Digo, te digo, o sea, no es lo mismo la compuse a la libré. La libré. La libré en el 69. Tal vez la compuso en su noche de boda, yo qué sé. Sí, eso es correcto. No hay datos de eso. Y dato interesante. Pensar que por poco esa canción, Something, no iba a ser interpretada por George o por los Beatles, sino que estaba pensada para dársela a Ray Charles. Y hubiera sido un estilo totalmente diferente, pero justamente pensaba mostrársela a Ray Charles por esta misma como... ¿Qué sería la palabra? ¿Sublevación? Como hacer menos. Digamos hacer menos para no caer en errores. Ok, sí. En términos equivocados, ¿no? Pero sí, justamente, pues, hacer menos un poquito ahí las composiciones de George. Pues, ya hasta llegas a ese punto en el que, pues, mejor la vendo. Sí, exacto. Algún artista la va a querer allá afuera, ¿no? Pues, sí, pues, sigo siendo George Harrison, o sea... ¿Alguien la va a querer comprar? Aunque mis compañeros de los Beatles no la quieren ver, alguien me la va a querer comprar allá afuera. Sí, por supuesto. Pero, ojo, Something no fue la única canción que salió como inspiración, digamos, de George hacia Void, sino que también se encuentran canciones como I Need You y también It's All Too Much. Canciones de otros discos anteriores a Lady Roll. Eso es correcto. Pero, Harrison tuvo múltiples aventuras durante su matrimonio e incluso le confesó a Ringo Starr que estaba enamorado de su esposa Maureen. Poco a poco, el carácter del Beatles callado comenzó a cambiar debido al uso de sustancias y Void comenzó a distanciarse. Y justamente esto que pasa aquí sería uno de los karmas más fuertes para George Harrison. La pareja vivía en su propia burbuja dentro de la lujosa mansión de, y espero decirlo bien, el Friar Park. Sí, con, muy bien, con 120 habitaciones. Harrison pasaba la mayor parte de su tiempo en el estudio y en los pocos ratos libres que tenía se refugiaba en los ocho jardines de la propiedad, mientras Void se quedaba sola. La vida del matrimonio estaba sometida al aislamiento, ya que la radio y los periódicos estaban prohibidos en la casa, y el músico no permitía a su propia esposa tomar flores de su jardín, por lo que tenía que comprarlas fuera. O sea, ya veíamos ahí, este, detalles, ¿no? Después de una presentación de un concierto benéfico en Bangladesh, una misteriosa carta llegó a las manos de Void, firmada solo con la letra E. Esa carta era la declaración de amor escrita por Eric Clapton, uno de los amigos más cercanos de Harrison, quien en determinado momento salió con la hermana de Patty, Paula. Y aquí empieza la caja de hámster, es un todos contra todos. Más tarde, ese mismo día, Clapton se acercó a ella y le preguntó si había recibido su carta. Fue así como una tensión se empezó a gestar en uno de los triángulos amorosos más controversiales de la historia de la música. No solo estaba en juego un matrimonio de hace algunos años, sino una amistad que rayaba casi en hermandad, entre dos de los músicos igualmente más grandes que el mundo ha visto en su historia. Pero fíjate, aquí pasa algo bien interesante justamente porque un dato curioso es el hecho de que la casa de George Harrison estaba como a 15 minutos de la casa de Eric Clapton. Entonces cuando Eric Clapton se entera de que esto pasa, empieza a visitar a George Harrison, no en el afán de, oye, te voy a bajar a tu esposa o algo similar. No, pues son músicos al final, o sea, de oye, pues sé que eres un Beatle y pues yo soy Eric Clapton. Vamos a cotorrear, ¿no? Al final, o sea, compusieron muchas canciones, tuvieron muchas, este... Empezaron a pasar ese tiempo juntos, pero obviamente en el proceso, pues Patty vivía en esa casa. Entonces de ahí empieza también mucha esa interacción. Este evento que dices de la carta sucede, pero a causa de esta interacción que había estado tenido constantemente entre Patty Boyd, Eric Clapton y pues obviamente visitando a George Harrison, ¿sabes? Sí, por supuesto. Es curioso, es muy curioso cómo se va desarrollando este asunto porque ya que lo empiezas a analizar, dices, pues es que tiene sentido. O sea, realmente, digo, la conclusión la voy a decir un poquito ya más adelante, ¿no? Sí, claro. Pero realmente tiene sentido cómo se fueron desarrollando las cosas. O sea, no fue un acto de, pues llamémosle de malicia como tal, ¿no? Que es muy fácil interpretarlo así. Ah, no, por supuesto, totalmente. Porque, como te digo, nosotros en México, tal vez en otros lugares del mundo, no sé, no hemos ido a tantos lugares del mundo, pero tal vez en otros lugares del mundo no está tan mal visto, pero al menos aquí en México sí está muy mal visto ese asunto de, de, oye, pues este, no tocas a la mujer del otro, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Por ponerlo de una forma muy directa, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí en México eso está extremadamente mal visto. Digo, ha habido muchas, muchas situaciones de crímenes a causa de este asunto, ¿no? Sí. Pero realmente, si nos ponemos a pensarlo de una forma objetiva, como tenemos que ver esta historia, pues no es sorpresa. O sea, no es sorpresa lo que haya pasado. Sí, ¿no? Y por supuesto. Y creo que si nos ponemos empáticos, podemos entender el por qué. Entonces, no fue simplemente que sucedió, ¿sabes? Clapton había estado enamorado de Patty por años, y para ella escribió Leila, una de las canciones más famosas de su discografía. La letra dice, Y nadie puede negar que Leila es una de las mejores canciones románticas que hay allá afuera, ¿sabes? Es interesante. Al final de esta historia volvemos a hacer esa pregunta. ¿Es Leila una de las canciones amorosas más famosas que existen? Me parece. Las sospechas que se habían levantado hasta el momento se concretaron una tarde de 1970, cuando Clapton le confesó lo que sentía por ella, invitándola a su casa. Se sentaron en la sala, y él puso en la casetera su próximo sencillo, Leila. Fue la primera en escucharlo, y no pudo evitar pensar que era ella la mujer de la que se hablaba. A partir de entonces, la relación de ambos tuvo diversas complicaciones. En ese momento, The Beatles estaba separándose, y Clapton había amenazado con caer en la heroína si no aceptaba estar con él. Fíjate, entonces, desde ahí empezamos mal, ¿no? Ajá, exacto. O sea, cuando empiezas con chantajes emocionales, nunca va para bien eso. Y fíjate, aquí pasa algo bien interesante, porque justamente, nada más déjame, leo rapidito aquí en frente del guión, porque no quiero spoolear este momento, pero creo que no está. Ah, ok, no, sí, sí viene, entonces, mejor lee lo que viene y ya ahorita doy mi comentario, porque sí. Sí, no, no quería spoolear esto que viene, que es importante. Muy bien. Y bueno, pasemos de capítulo, porque ahora toca hablar de cómo fue su relación con Eric Clapton. Inicialmente, Patty se negó al cortejo de Clapton, ya que éste era justamente un adicto a la heroína, y la joven estaba harta de vivir con una persona que fuera dependiente de estas sustancias. Pero Eric se rehabilitó como prueba de su devoción, y finalmente, en 1974, la modelo deja a George Harrison por su nuevo amor. Clapton fue a hablar con George y le comentó acerca de los sentimientos que tenía por Boyd, cosa que el ex Beatle aceptó debido a la situación que atravesaba, y resignado, no tuvo problema con ello. Tres años después, la separación con el ex Beatle se hizo oficial y se firmaron los papeles de divorcio. Y aquí es donde ve el comentario. La orden de los datos que estamos dando aquí no es exactamente apropiada. Según la biografía de Patty Boyd, el orden de los eventos es que justamente Clapton compone Leila, y sí se la enseña, pero realmente el impacto de Leila le cae a Patty Boyd cuando la escucha en la radio. Porque ella misma dice, dice, ¿cómo reaccionas a una declaración de amor tan pública? ¿Cómo lo haces? Porque al final, ok, nadie sabe que está hablando de mí, pero yo lo sé, y ahora la canción está en todas las radios. Entonces no fue en el momento que la mostró. O sea, tal vez sí, pero a lo que voy es que justamente, ella expresa justamente que todo el mundo ahora estaba escuchando, y ahora fue esa forma de declararte enfrente de todo el mundo, ¿sabes? Que en cierto modo quizás la hizo sentirse observada, ¿no? Ajá, y en una situación bastante encrucijada porque al final no tenía todavía pues esta separación con George Harrison. Pues resulta que esta situación en la que George Harrison, perdón, en la que Eric Clapton le confiesa los sentimientos a George Harrison pasa de la siguiente manera. Hay una fiesta cerca de donde ellos viven. No recuerdo bien el nombre de dónde es la fiesta ni de quién era la fiesta, ¿no? Pero el chiste es que Patty va, le pregunta a este, le pregunta a este George Harrison si va a ir, George dice que no, que no se siente de humor. Y obviamente aquí estamos nosotros hablando de un George Harrison que ya pasó por el proceso de la India. Ok. Eso es un caso sumamente importante porque justamente Patty lo menciona en su autobiografía y dice, de repente George dejó de ponerme atención a mí y dejó de tener interés en mí y solo tenía interés en la cultura en la que estaba creyendo. Hay testimonios justamente de Patty y de algunas otras personas que decían que George Harrison quería convertirse en un dios hindú. O sea, tenía esta mentalidad de querer vivir como un dios hindú, que era un dios rodeado de juventud, rodeado de mujeres jóvenes. Ok. Y que realmente por eso ya no le interesaba tanto el matrimonio que estaba viviendo en ese momento con Patty Boyd. ¿Sabes? Y justamente bajo eso es donde empieza a surgir mucho esta separación entre ellos dos. Volviendo al tema, van a esta fiesta donde va Patty sola y también va Eric Clapton. Entonces se encuentran, empiezan a hablar, se van hacia un este... Se van hacia un este... ¿Una habitación distinta? No, no, se salen al jardín del lugar. Ok. Y lo que pasa ahí es que justamente Patty y Eric están hablando justamente de esta situación entre ellos. Y en ese momento llega George Harrison a la fiesta, a la que dijo que no iba a ir. Y los encuentra en el jardín. Entonces George Harrison se acerca y les dice qué está pasando. Y en eso, cómo lo cuenta Patty es que Eric Clapton se voltea y le dice, estoy enamorado de tu esposa. Así a la cara le dice. Y Patty está ahí en medio, ¿sabes? ¿Y directo? O sea... Ajá, ajá. No, nada de, ay, como que me gusta... No, no, derechito le dice, estoy enamorado de tu esposa. Ok. Y te digo, Patty ahí en medio. Dice, Patty... ¿Cómo reaccionas eso? Yo solo quería que la tierra me tragara y ya, ¿no? O sea... Entonces, obviamente, pues George Harrison se empieza a molestar. Porque obviamente aquí lo escribimos como que... Pues como que la aceptó. No, realmente sí se molesta. Ok. Porque Patty era importante para él. Y evidentemente, como que en ese momento a George le empieza a caer el mente de... Pues es que como que sí la echa a perder, ¿sabes? O sea, como que sí todos estos tiempos que llevamos y que llevamos ahí realmente, pues no hemos estado viviendo tan bien. Y pues esta es la consecuencia. Entonces voltea a ver a Patty y le dice, ¿con quién te vas a ir? ¿Conmigo o te vas a quedar aquí con él? Y otra vez, Patty y así como de... ¿Qué hago? O sea, solo imagínate la tensión. Sí, no, no. Y él... Obviamente cualquier persona allá afuera con un poquito de... Pues de empatía va a decir... O sea, qué situación tan pesada, ¿no? Mucha gente va a decir, güey, pues es que ¿cómo escoges entre dos? Súper estrellas. ¿Cómo escoges entre George Harrison y Clapton? No, no los vean así. No lo vean así. Véanlo como una mujer que estaba en medio de un amor que se estaba quemando y un amor que podía empezar. Pero eso es lo que les... ¿Por qué estoy haciendo este comentario? Porque esto nos regresa al mero principio de la historia de Patty. Donde su mamá tenía a este padre, bueno, al padre biológico de Patty, que obviamente de repente tiene este accidente y entra en esta depresión y en este estado muy sombrío. Igual que George Harrison entró durante esta época. Cierto. Y al otro lado tiene a este padrastro que es medio abusivo, que es medio llevadón, medio no tan buen padre y que todavía no conocemos a full. Y que podemos reducirlo como una persona de malos hábitos. Y en el futuro ahora tenemos a Eric Clapton, una persona de evidentemente muy malos hábitos, que pues es la segunda persona en este asunto. Entonces literalmente Patty estaba viviendo o reviviendo lo que le pasó a su madre en una cierta dimensión, ¿sabes? Y es súper interesante, súper, súper interesante cómo se desarrolla este asunto. Y por eso quería hacer este comentario de cómo pasa esta situación, porque Patty se regresa con George. ¿Ok? O sea, no se queda con Clapton como en cierta forma lo hizo su mamá. De que solo hizo el... Se va el modelo viejo y entra el modelo nuevo. Cambiamos el canal. Sino que... Se regresó con George. Sí, se regresó con Harrison. Y hablaron y entonces fue cuando dijeron, pues ya, o sea, no va a jalar, ¿no? Y en cierto modo, ¿puedo estar de acuerdo con la actitud de George? Porque en cierto modo, él sabía que la cosa ya no iba bien. Entonces, ¿qué otra le quedaba, no? Mira, yo no estoy de acuerdo, justo como cuando hablamos de John Lennon en su momento. Yo no estoy de acuerdo con cómo George manejó las cosas, porque... Digo, obviamente no te voy a decir que siempre tenemos que ser súper, súper, súper animados, etcétera, ¿no? Sí. O vaya, ¿no? Si te metes en algo como el matrimonio, pues como que hay vuelta atrás o algo similar. Solo el problema, creo que el mayor problema de lo de George Harrison no fue exactamente... Como te digo, ¿no? O sea, es muy fácil en esta historia, y créeme, es súper fácil en esta historia decir, ¡Ah, ese güey es el malo! Ese güey fue metido a escuchar, ese güey es el malo, ¿no? Sí, es muy fácil. Es bien fácil, pero realmente no lo es. Cuando te pones en los zapatos de los tres personajes, entonces de repente empiezas a entender las cosas. Y toma trabajo. O sea, neta, toma trabajo, toma investigación, toma realmente entender las perspectivas. El decir, pues es que la neta solo es pues la vida pasando, ¿sabes? O sea, George Harrison encontró un amor que no había encontrado en ningún lado en la India. No me acuerdo del nombre de la chica, porque es una chica. Ok. Es un buen tema para más adelante, entonces. Que justamente, digo, cuando hagamos la biografía de George Harrison vamos a pasar por ahí a fuerzas. Porque vamos a hacer la biografía de los cuatro villas. No crean que John Lennon era el único, ¿no? Pero yo la que quiero ver es la de Ringo, porque nadie sabe nada de Ringo. Todos saben que Ringo tocaba la batería, pero todos lo ignoran. Pero neta, Ringo tiene una vida también padrísima. Pero bueno, a lo que voy es este... George Harrison encuentra un nuevo... Un nuevo... Enfoque, una nueva actuación. Puso un nuevo enfoque, una nueva luz en la India, no solo en las creencias que encuentra en la India. Porque George Harrison fue el que más le pegó. Sí, totalmente. Totalmente al que más le pegó el cambio de la India, sino que también encuentra un amante ahí. Y pues, o sea, lo decimos aquí, ¿no? O sea, durante el matrimonio George Harrison fue infiel. No fue infiel por tonterías, por así decirlo. Fue porque había un peso emocional muy fuerte que George Harrison tenía en ese asunto que ya no encontraba empati. Pero el problema de George Harrison fue que nunca soltó, ¿sabes? Jamás soltó. Si George Harrison en ese viaje de la India hubiera dicho, ya, no necesito esto, le hubiera ahorrado un buen de dolor a Patty. ¿Me explicó? Pero no lo hizo. Ese es el error de George Harrison. El error de George Harrison no fue tanto ignorar a Patty durante todo ese tiempo y luego que se conocieran o traerle a Eric Clapton para que le robara su posada. Eso no es para nada, eso solo es la vida pasando. Te digo, cuando analizas la historia te das cuenta de que todo pasó como debía de pasar. Porque, caramba, era la situación en la que estaban envueltos. Obviamente, Patty, en ese momento, pues, yo esta historia la quería tratar porque justamente te enseña cómo vemos tanto a los rockstars que les perdonamos todo. Lo decía yo con Axl Rose en el de las peleas de los músicos, en el episodio de las peleas de los músicos, el primer episodio que hicimos de eso, que a mucha gente, y nos dimos cuenta por TikTok, mucha gente defiende a Axl Rose, pero es que se les olvida lo que hizo. Lo mismo pasa con John Lennon, se les olvida. Y eso es porque son superestrellas, ¿sabes? Claro, y es difícil justamente separar al artista de la obra. Exacto, y eso pone justamente en un pedestal como superperdonado a muchos artistas viejos. Yo no te estoy diciendo, ah, sí, vamos a afunarlos, ni asimilar, porque no, no, para nada es lo que quiero. Lo que quiero que entiendan con este comentario es que los rockstars, las superestrellas de este estilo, siguen siendo personas que la echan a perder, ¿sabes? La echan a perder como tú y como yo, o sea, no es por nada. Esta historia de Patty Boyd puede ser la historia de cualquier vato en prepa, en universidad, a tus 30 años, ¿sabes? Sí, 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 o sea. Puede ser realmente una historia que le está pasando a tu primo, ¿sabes? Sí. Sí, o sea, ahorita lo único que estamos haciendo con esta historia de Patty Boyd es, claro que sí, hablar de una de las musas más grandes de la música, hablar de dos de los artistas más grandes de la música, pero es chisme verdulero, ¿sabes? O sea, al final estamos echándonos un chisme verdulero de cómo fue su matrimonio. Es chisme de lavandería. La única diferencia es que obviamente estamos hablando de Patty Boyd, George Harrison y Eric Clapton. Sí, o sea. No estamos hablando de María, Pepe y Luis, ¿sabes? O sea, la dimensión cambia. Exacto. Entonces justamente a lo que voy con esto es, la historia de Patty Boyd nos deja ver que alrededor de los rockstars, alrededor de este mito del rock, hay gente que también vive beneficios o consecuencias respectivas de las situaciones, ¿sabes? Sí. Y eso, eso realmente es algo que casi nadie habla. Sí, o sea, nos enfocamos mucho en la figura, pero no en lo que hay alrededor de dicha figura, ¿sabes? Y justamente ya a lo que vamos, que es realmente la parte fea de la historia, pues justamente cuando se regresan deciden que ya no van, o sea, que ya no funcionan, se separan y pues Patty justamente empieza su relación con Eric Clapton, que es a lo que vamos. Y justamente para eso hay que adelantarnos al año 1979. Patty regresa al altar de la mano de un músico y Clapton se casó con la chica de sus sueños. Boyd pensó que finalmente había encontrado a su media naranja, pero la realidad rápidamente destruyó la ilusión de la joven, porque Clapton había reemplazado la heroína con el alcohol y era igual de infiel que Harrison. Durante casi una década, Patty y Clapton vivieron una tormentosa relación hasta que en el año 1986, el músico le confesó que se había enamorado de una modelo y actriz italiana, Lori del Santo, quien esperaba un hijo de él, mismo que murió prematuramente e inspiró la canción Tears in Heaven. Fíjate, ¿no? O sea, la cantidad de, no quiero decir exactamente karma, pero de efectos dominó que está sucediendo en este tema es buenísimo. Yo justamente estaba viendo un análisis de la vida de Patty Boyd en YouTube, muy bueno, muy, 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 muy bueno. Y ahí el analista decía, es muy interesante como siempre nos concentramos en la canción de amor, ¿sabes? Vemos Something y vemos Leila, ¿no? Y decimos, es que esas canciones son la máxima representación del amor. Es que esa canción es guau, ¿no? O sea, qué forma. Muchos, de hecho, creo que, si mal no me equivoco, es Rolling Stone quien dice que Something es la mejor canción. No sé si es Rolling Stone, no me acuerdo quién lo dijo, pero leí el testimonio que decía que Something es la mejor canción de amor de la historia. Porque es la única canción de amor que no tiene que usar la palabra te amo para decirlo. Y si te fijas... Todo lo transmite. No, 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 todo lo transmite. Literalmente, si lees la letra, en ningún momento dice te amo. Pero cuando lees la letra, entiendes que dice te amo. Te amo. Y eso es interesante porque, pues obviamente, hay canciones que dicen I love you, literal, derecho. Y decimos, ay, sí, qué bonito, ¿no? Pero esa es como la magia de Something, que Something gira, orbita alrededor de la palabra. De la frase sin decirla. Y obviamente, pues, te ubica hacia la palabra y dices, guau, ¿no? Qué sentimiento tan romántico. Claro. Leila es un poquito más caótica al estilo de Clapton justamente porque Leila se escucha más como este hombre resignado, ¿sabes? No diría que es este hombre enamorado diciendo, oh, es que eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Sino es este hombre resignado de te tengo y no te tengo, ¿sabes? Y ahora que ya ves las historias, dices, Akhan, Akhan dijo, pues, sí, es cierto, ¿sabes? O sea, es real, o sea, y es interesante, como decía el analista, esta mujer pudo haber inspirado dos de las mejores canciones de amor del rock, pero al mismo tiempo se vio envuelta en una tormenta de fuego tan fuerte que realmente parece que estas canciones ni siquiera fueron escritas para ella. De hecho, hay como mucha turbulencia en la historia de, en este caso de Boyd Harrison, Boyd Clapton, pero al final hay algo que queda y es el hecho de que... Nos salieron unos pinches rolones de esta historia, ¿cómo no? Dos cosas que quedan. La otra es que sí, en efecto, sí había un sentimiento muy fuerte de parte de ambos hacia ella, sin embargo, lo que es que diferentes factores afecten esa relación, ¿sabes? Es interesante, es muy interesante, hay que continuar y ahorita damos más comentarios. Boyd también sirvió de inspiración para canciones como Bell Bottom Blues y la que es, en mi opinión, una de las canciones más hermosas que puedes escuchar en la vida, Wonderful Tonight. Esta última surgió como inspiración tras ver cómo Patty iba arreglada a una fiesta a la que fueron invitados. Para 1989, en el momento de la separación matrimonial, en el disco Journeyman, Clapton compuso, en conjunto con Robert Cray, el tema All Love, dedicado nuevamente para Boyd, tema que curiosamente desagradó en su momento a Patty. Con el corazón roto debido a todo lo vivido, Patty, de 42 años, trató de embarazarse por medio de inseminación in vitro, debido a que era infértil. Pero el procedimiento no tuvo éxito, lo que para la época era cargar con un estigma muy pesado y prácticamente condenatorio en el aspecto social, del cual era muy difícil escapar o hacer menos, situación que Clapton no creía, el hecho de que ella fuera infértil. La modelo dejó a su segundo esposo y tuvo que valerse por sí misma. Y es bien interesante justamente cómo llegamos a ese final, ¿sabes? Dos divorcios. Sí. Dos divorcios. Y cualquier persona que no esté escuchando la historia va a decir, ah, pues fue culpa de la morra. Pues claro, pues es que escogió mal. No, pues es que ¿por qué te escoges este...? Y curioso, es la forma fácil de describir la situación. Sí, o sea, ¿por qué te escoges a dos rockeros, amiga? Si sabes que son bien infieles, mito del rock. ¿Por qué te escoges a dos rockeros, amiga? Si sabes que ellos ni siquiera te van a amar, mito del rock, ¿no? Pues si sabes que son bien drogadictos, mito del rock, mito del rock, mito del rock. Podemos seguirle, ¿no? Pero la verdad es que estas son tres personas que trataron de vivir su vida, obviamente bajo las condiciones a las que estaban sujetos, ¿no? Pero digo, no es por nada, pero hay personas hoy en día allá afuera en la vida que viven estas situaciones y ni siquiera están pues como Clapton y como Harrison, ¿sabes? O sea, es una historia que puede pasarle a cualquiera allá afuera. Exactamente, exactamente. Ese es el punto de esto. Era post-Clapton. Patty decide abrir una galería en Nueva York, donde reveló todo el trabajo fotográfico que había hecho durante tantos años de convivencia con The Beatles y momentos nunca antes vistos de Harrison y Clapton juntos, con un par de cervezas y con sus guitarras entre los brazos. Años más tarde publicó sus memorias con el nombre Wonderful Tonight, una autobiografía que tituló en honor a la canción de Clapton que escribió para ella y que le recordaba la vida de excesos y desenfreno en la que se enfrascó al verse en una situación histórica. Patty ha dicho que ella considera a George como el verdadero amor de su vida, incluso alma gemela, a pesar de lo vivido, con quien mantuvo una relación buena una vez terminado el proceso de divorcio. Una vez terminado el divorcio con Clapton, ella comentó lo siguiente. Era difícil pasar de ser la mujer de una estrella de rock, con alguien a tu disposición que se ocupaba de todo, a una ex y nada. Desconocía por completo las cosas prácticas de la vida cotidiana que todos los demás daban por sentado. No sabía cómo pagar el impuesto de circulación del coche o sacar la licencia de televisión. No sabía de facturas de agua, de tarifas y nunca había pagado una factura del uso de teléfono. Adaptarse a la nueva realidad no fue fácil, pero finalmente encontró su camino como fotógrafa. Y justamente creo que es bien importante este asunto que estamos viendo aquí al final, porque estamos nosotros aquí. Y el comentario que me gusta mucho es, Patty considera a George como el amor de su vida. Un asunto que vi justamente en la autobiografía de Patty es que ella fue a pasar los últimos días de George Harrison a su casa. Ah, qué bueno. Y George Harrison le dijo a su entonces esposa que no podía correr a Patty. Por más que quisiera, por más que le molestara, que le importaba tres pepinos. Que esa casa donde ellos vivían siempre fue de Patty y que si ella quería estar ahí, ella podía estar ahí y que él no tenía problema. Y que si la esposa tenía problema, pues que lo resolviera sola, ¿me explico? Que obviamente nos volvemos de ese asunto de, ah, Harrison, otra vez haciéndola de... ¿Me explico? Y de lo que está bien visto y mal visto, etc. Pero es interesante, es muy interesante, porque me recuerda un poquito a la relación que tenía Freddie Mercury con esta... ¿Mary? Con Mary, ajá. También este asunto del amor de tu vida, ¿sabes? Digo, la canción de Love of My Life de Queen, no, es una canción de amor. Ok. Es una canción de, ¿cómo decirlo? Añoranza, por así decirlo. ¿Cómo de deseo? Lee la letra, lee la... No, no de deseo. Porque incluso lo dice en una frase, dice Love of My Life, You Hurt Me. O sea, tú me lastimaste. Ok. Entonces es esta persona diciendo, por favor, no te conviertas en eso malo. Digo, Freddie Mercury son historias muy separadas de este asunto, pero es interesante ver justamente como poniendo en la mesa, ¿no? Estos papeles, Patty Boyd con George Harrison, Patty Boyd con... Eric Clapton. Con Eric Clapton y Freddie Mercury con Mary. Que son estos asuntos de, es que es el amor de mi vida. Y obviamente se escribieron canciones hermosas alrededor de este asunto. Es muy, muy interesante justamente cómo se desarrollan las cosas. Realmente la única relación que de aquí sale mal es la de Eric Clapton. Sí. Digo, no te estoy diciendo que el hecho de que haya fallado el matrimonio de George Harrison, pues dices, ah, pues eso sí, claro. Estoy utilizando la palabra fallar en el enunciado, ¿no? Pero al final, la relación que ellos tuvieron se mantuvo fuerte en ese sentido. Sí. Y estas palabras de Patty, de George, es el amor de mi vida, vienen de una Patty casada. O sea, de una Patty casada con un tercer hombre que ya estaba lejos del ambiente de la música, lejos del reflector del ojo público. Y ya lo verán arbolitos en un momento. Pero justamente, o sea, vienen de estas palabras. Muy distinto y muy interesante la perspectiva del amor que realmente te da esta historia, ¿sabes? Entonces, Disney nos entrenó a pensar que amor solo hay uno y que te tienes que quedar con él. Pero muchas veces la vida te pone las cosas al revés, ¿no? Sí, que es un modelo como que te debe de pasar y si no, no lo estás viviendo bien, ¿no? Claro, ¿no? O sea, y es interesante, es interesante, muy misteriosa cómo se va moviendo la vida. Y creo que en este ámbito, la vida de los rockstars, la vida de las personas que orbitan a los rockstars es un asunto muy interesante de ver. Porque la perspectiva se te cambia, ¿sabes? Y dices, es cierto, o sea, tal vez no era tan derecho como pensaba, ¿no? Del punto al punto B. Exacto, eso estoy totalmente de acuerdo. Y finalmente llega la calma tras la tormenta, porque eso siempre sucede. Dos décadas después de haber cerrado ambas relaciones, lamenta no haber defendido lo suficiente su matrimonio con Harrison. Y respecto a eso, comenta lo siguiente. Lamento haber permitido que Eric me sedujera. Me habría gustado ser más fuerte. Creo que el matrimonio es para toda la vida. Y cuando las cosas se torcieron entre George y yo, debería haber apretado los dientes y resolver que podíamos salir de esa sonriendo. Y sin embargo, cree que la intensidad de la experiencia con Clapton mereció la pena, como lo deja ver en la siguiente cita. Pero si me hubiera resistido a Eric, nunca habría conocido esa pasión tan increíble y esa clase de intensidad no abunda. Reconozco que pagué un precio muy alto, pero fue proporcional a la intensidad del amor que conocimos, asegura Boyd. Y añade, también me habría gustado saber que no tenía que ser un felpudo, ni permitir que mis dos maridos me engañaran de forma tan descarada. Sí, refiriéndose a un felpudo, pues de que la utilizara, como si fuera un instrumento o algo similar. Pero fíjate, o sea, ¿qué calidad de mujer? ¿Te das cuenta? Y creo que ejemplifica de la mejor manera posible las dos vías de lo que se vive en lo que es el tema del amor. Cualquier persona que pudiera tener una... Y ya va como tres veces que digo cualquier persona, no debo dejar de hacer eso. Pero a lo que me refiero con esto es que es muy fácil, es muy, muy, muy fácil ver eso de, ah, pues se pasó de Guatemala a Guatepeor, ¿no? Es muy fácil decir, oye, pues es que sí, pues le hubieras peleado a este, pues al Georgecito, ¿no? O, ah, pues es que tal vez, ¿pa' qué te metes con Clapton? Pero es que aprendes cosas. Claro. Aprendes cosas. Digo, tal vez Pati no escribe canciones, pero neta, por eso leer su autobiografía es una chulada de libro, de verdad. Que lo leeré, por cierto. Porque realmente lo lees y dices, es que es verdad. O sea, ¿qué forma de ponerte la vida encima? Porque cualquier persona diría, oye, es que al fin salí con mi celebridad favorita, ¿no? Al fin salí con la celebridad que tanto fantaseaba, que tanto me gustaba. Y pues ahora, pues no fue la realidad, ¿no? O sea, no fue el sueño, el cuento de ellas que quería. Pues tal vez no lo fue, pero aprendes, ¿sabes? Claro. O sea, aprendes. Y por eso el hecho de que ella pueda decir, pues ¿sabes qué, George Harrison, si era el amor de mi vida? Y que lo pueda decir de una manera noble. Pero al mismo tiempo, o sea, que no diga, ah, no, George Harrison era el amor de mi vida, pero, ah, cómo me arrepiento de estar con Eric Clapton. No lo dice. O sea, dice, ok, sí, tal vez no debí de haber dejado que eso pasara, pero como pasó, pude encontrar otra perspectiva que justamente, a lo mejor me hizo valorar más a George Harrison en ese sentido. O valorar más, pues, lo que viene después, ¿no? Claro. Es bien interesante. Y por ejemplo, regreso al comentario de hace un momento, en el que te ejemplifica cuáles son las dos vías para vivir lo que es el, o lo que conocemos como el amor. Está una vía en la que es, digamos, un poco más estable, y está del otro lado, que es meramente un arrebato pasional. Y no siempre, aquí otra cosa que hay que entender es que, claro, si vemos la situación podemos decir, como dices, ¿no? Amor y arrebato pasional, pero realmente puede no ser eso. Porque aquí, en estas situaciones, son dos factores los que siempre están actuando. El amor de George Harrison y Patty Boyce no hubiera muerto, claro, si Patty hubiera apretado los dientes, como ella dice en su frase. Pero George también tenía mucha responsabilidad en el asunto. En una relación, acuérdense, hay dos. George falló muchísimo dentro del matrimonio. Sí. Al punto en el que, como decía, este es el momento en el que hilamos todo y de repente todo tiene sentido. George Harrison, al obsesionarse con la cultura que encontró en la India, al encontrar a esta amante en la India, que pues obviamente también le daba este arrebato pasional a George Harrison, empezó a descuidar a Patty. Y Patty necesitaba amor y se vale. Se vale, me explicó. Atención, Kerry Clapton le dio. Y obviamente Patty sabía que no era lo correcto, Patty sabía que tal vez no debería de hacerlo, pero al mismo tiempo, ¿cómo te convences de no debería de hacer esto? Y volteas al otro lado y tienes puras señales negativas. Volvemos al ejemplo del padre. Claro. Del padre biológico de Patty, que era unas piernas, un periódico y un sillón. ¿Y ya? ¿Y cómo vas a extrañar algo así? De la misma manera, cuando llega con el otro padrastro que es abusivo, que es bien llevado, etcétera, ¿cómo vas a extrañar algo así? Piensa en George Harrison. George Harrison se volvió ausente, se volvió frío, dejó de ser esa persona, ese compañero para Patty. Se volvió el padre biológico. ¿Cómo vas a extrañar algo así? Patty Boyd jamás de los jamases va a ser la víctima en esta historia. Perdón, va a ser la culpable en esta historia. Realmente ella es la víctima de dos hombres. Como lo decía en el análisis que yo veía de YouTube, es la víctima de dos hombres que pensaron como niños y nunca soltaron el juguete. Correcto, correcto. Y otro dicho que se le aplica a la vida de Patty Boyd es la tercera es la vencida. Y es que una vez terminado el matrimonio con Clapton, para Patty todo era incluso novedoso. Pues viajar en transporte público, ya que había perdido la licencia de conducir por efectos, por estar manejando bajo efectos del alcohol. Ella había pasado la mayor parte de su vida frente a las cámaras, pero para ganarse la vida tuvo que cambiar de lado y ahora comenzó su carrera de fotógrafa de viajes. Boyd conoce a Rod Weston en 1986, sin saber que muchos años después se enamoraría perdidamente por tercera vez. Esta nueva Patty no estaba dispuesta a vivir a la sombra de otro ídolo de la música y pudo haberse resignado a la soledad. Pero en lugar de eso, a los 71 años decidió darle una nueva oportunidad al amor. Rod Weston había conocido a la modelo a finales de la década de los 80, pero ella estaba deslumbrada por el amor de Clapton y no le hizo mucho caso al empresario. Pero no todo estaba perdido, porque Patty y Rod se reencontraron y la chispa surgió de nuevo con tanta intensidad que en el año 2015, la mujer que pasó su vida recorriendo pasarelas, caminó por tercera vez al altar, esta vez en una ceremonia modesta y elegante con pocos invitados. Desde entonces, Patty se encuentra en apariencia felizmente casada y está dedicada a su pasión como fotógrafa. Por fin parece que la musa rockera ha encontrado la paz en su vida. Ese aparentemente yo lo veo sumamente innecesario, porque yo sinceramente siento que sí se lo merece, ¿sabes? No, claro. Es bien interesante como 71 años, ¿te das cuenta? Sí. O sea, personas que están a sus 35 años dicen... Y que ya están entrando en crisis. Se me va el tren, ¿sabes? Y es real, porque nos acostumbran a que tenemos que tener un estándar de vida estipulado. O sea, si para esta edad no tienes esto, 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 eres un fracaso. Y claro, es difícil, es difícil tratar de lidiar con esos pensamientos, pero siendo así súper, 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 súper sinceros, la vida es tan larga que tú no sabes qué te va a pasar, ¿sabes? O sea, tú no tienes la idea de qué te va a pasar, de la misma manera que Pati no tenía idea que toda esta historia, esta hora y tantos minutos que llevamos de podcast iba a suceder por solo meterse a trabajar en una boutique. Claro. ¿Sabes? Sí, por supuesto. Ya que lo ves así, dices, ay, güey. Obviamente hay cosas en las que puedo estar, este... Sí, obviamente de acuerdo, hay otras cosas en las que no. Sin embargo... Pues sí, las güey, diles, pasas el podcast. Sin embargo, por ejemplo, sí es cierto que si hay alguien ahí afuera que siente que el tren se le va en este tema de encontrar una pareja, encontrar una familia, no hay prisa. Obviamente hay un factor biológico que sí te marca ciertas cosas, pero en lo que es encontrar una pareja que realmente pueda servir o pueda estar para ti y tú puedas estar para ella o él, no hay edad. Me regreso a otro personaje, Nicky Six, 65 años, apenas encontró el amor de su vida. Y por poco dos veces no encuentra ni la vida, ¿eh? Nomás te aviso. Si no han visto ese episodio, véanlo, está muy bueno. Sí, por favor. Está muy, muy bueno. Pero véanlo, o sea, 71 años y nunca se resignó. O sea, porque no sabes qué va a traer el mañana. Y bueno, claro. Esa es la mejor parte. Y bueno, claro, no conocemos los días de Patty Boyd, no conocemos su historia, pero no conocemos cómo fue su martes en 1986, cómo fue su lunes en el 74, ¿sabes? Sí, por supuesto. Que realmente pudieron hacer esos momentos sumamente pesados que muchas veces te dicen, pues, ¿pa' qué sigo, no? Claro. Pero la neta es súper, súper admirable la historia de esta mujer porque cualquiera por afuera, pues, mira, nosotros hacíamos chistes de Patty Boyd, ¿te acuerdas? Que decíamos, ah, sí, sí, George Harrison sacó una rola y compartía coautorías y también a la esposa, ¿no? Ajá. Y digo, son chistes al final, pero la neta es que ya que te pones a pensarlo, es interesante ver cómo esta mujer aguantó tanto, ¿sabes? Aguantó tanto. Digo, obviamente no es como que ella hubiera tenido exactamente un plan. Sí, no, vamos a... Ella estaba viviendo su vida, pero al final es eso, ¿sabes? O sea, creo que el mejor ejemplo que podemos y la mejor conclusión que podemos sacar de esta historia de Patty Boyd es cuando vives tu vida, cosas bien interesantes te van a pasar, ¿sabes? Y al final eso lo único que va a significar es, mira en retrospectiva y date cuenta que tal vez ahorita te la estás pasando mal, tal vez te la puedes pasar peor, pero de verdad en algún momento las cosas pues mejoran y las cosas ven una nueva luz, ¿sabes? Sí, no hay mal que dure cien años. Exactamente, exactamente. La historia de Patty Boyd para nada es una tragedia, para nada es algo malo. Es más bien una historia de lucha, yo la vería. Y es un testimonio, ¿sabes? Es un testimonio de esta mujer que se vio envuelta realmente en el mundo de dos hombres muy poderosos. Sí. De dos hombres muy interesantes. Digo, yo sinceramente no creo que en ningún momento alguno de los dos haya utilizado su cargo de poder, ¿no? De, ah, mírame, soy un bilo, ah, mírame, soy Eric Clapton, ¿no? Realmente creo que las cosas cuando se tratan en la intimidad son un poquito más personales, no tanto de títulos de nobleza, ¿no? Claro. Pero es bien interesante, o sea, es bien interesante ver, te hace reflexionar de muchas cosas que tú puedes estar viviendo, ¿sabes? Sí, correcto. Y realmente de cosas que puedes ir, ¿sabes qué? O sea, es real, o sea, tal vez, mira, tal vez la relación de Patty Boyce con Eric Clapton pudo haber sido muy diferente. Algo que no mencionamos aquí justamente es toda la época que estaba viviendo Eric Clapton. Siempre hay motivos. O sea, es muy fácil decir, ah, pues es que ese güey era un adicto, ¿no? Pero... ¿Pero por qué? Exacto. El por qué siempre tiene mucha relevancia en este tipo de personas. Hubo una época de Eric Clapton que fue, no es la época de Tears in Heaven, es atrás, que es difícil, que es difícil para ese güey. Ese güey estaba tureando un buen también y lo decíamos hace muchos episodios en la primera temporada, decíamos muchas veces es el negocio el que los acerca a las drogas, no es el gusto. Claro. ¿Sabes? O sea, claro, vivimos con la imagen de los ochentas de, ah, sí, a fuerza, sexo, otro, que si no, control, vamos a meternos hasta lo que es, hasta Lucas por la nariz, ¿no? ¿Y qué tanto vas a aguantar el ritmo? Ese es otro. Pero realmente muchas, muchas veces esta clase de sustancias, pues era por eso, o sea, era por el, tienes que rendir, güey, tienes que rendir y tienes que rendir, el alcohol, tienes que rendir, tienes que apagarte de alguna manera, para estando allá arriba tienes que rendir y tienes que rendir, tienes que rendir, se ve bien, pero no cualquiera la aguanta, esa es la razón por la cual no todos están diseñados para esto. Y están en la historia de esta forma, ¿sabes? Y bueno, antes de pasar ya a la sección final, porque desgraciadamente hay un final, yo quisiera cerrar esto diciendo que es un ejemplo la historia de Patti de que no hay un manual para vivir la vida. Bien dicho. No hay un manual que te diga cómo tener un matrimonio exitoso, no hay un manual de cómo tener una relación en pareja exitosa, vaya, no hay ni siquiera un manual de cómo despertar de buenas el día que sigues. Bien dicho, cualquier persona pensaría que, güey, te casaste con un Beatle, tienes la vida resuelta. Es la vida soñada. La única morra que tuvo, y entre comillas, la vida resuelta, fue Linda McCartney, y le dio cáncer. No más, ¿sabes? O sea, porque realmente digo, el matrimonio que tuvo con Paul McCartney, pues creo que podríamos decir que fue el más estable de los cuatro. Claro. Y porque fue el más longevo, también podemos darle esa cualidad, ¿no? Pero no significa que haya sido fácil. Sí, no, 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 no. Es bien interesante ver la biografía de Linda McCartney, justamente, y ver cómo Paul McCartney, con todo el dinero del mundo, con todo el poder del mundo, no la pudo salvar. Eso, eso te pega. Y también de cómo los medios destrozan a quien quieren. Sí, sí, totalmente, totalmente. O sea, te das cuenta, te das cuenta de cómo realmente es, o sea, las cosas no son como piensas que son. O sea, y no tienes la vida resuelta. Y Patty anduvo con dos rockstars, y no solo dos rockstars, dos de los rockstars más grandes de la historia y de las décadas en las que estuvieron, y no tuvo la vida resuelta. De hecho, podemos decir que hasta vivió varios infiernos de distintos colores y temperaturas. Y eso te tiene que hacer pensar. Te tiene que hacer pensar de que realmente, muchas veces tiene que ver con las decisiones que tomamos y qué tan pronto tomamos esas decisiones. Sí, claro, totalmente. Y bueno, vamos a la sección de preguntas para ir cerrando. ¿Crees que a Patty históricamente se le ha tratado de manera equivocada con respecto a su relación con Harrison y Clapton? Pues mira, realmente creo que eso lo tiene que ver con el desconocimiento. Yo no voy a dejar de hacer chistes de Patty Boyd. Yo no voy a dejar de hacer chistes, porque una cosa es el humor y otra cosa es lo que creo. Yo a Patty Boyd, gracias a que conocí su historia. De hecho, como dije en el inicio de este capítulo, este fue un tema que yo recomendé personalmente, porque yo empecé a conocer la historia de Patty Boyd, y realmente te cae, ¿sabes? O sea, dices, guau, o sea, qué diferente perspectiva de lo que usualmente creímos que pudo haber pasado, ¿no? Claro. Porque en cualquier momento, si tú la ves desde afuera, tú puedes decir, Ah, pues la morra se metió con otro rockstar, pues claro, pues ahí está, bien fácil, ¿no? Ya, solucionado, fin del caso. Ajá, y dices, ¿pero por qué? Ella es el culpable, ¿no? Pero realmente no es tan fácil, ¿no? O sea, hay sentimientos involucrados, hay emociones fuertes, intensas involucradas en estas cosas que te ponen a pensar y dices, es que nadie está, nadie está, nadie se inmune, ¿sabes? Sí, no, nadie. Nadie se inmune a un te amo, nadie se inmune a una carta de amor, a una canción. Realmente lo que yo más saco de esta historia es, cuidadito, si tú eres músico, carnal, y esto es una regla que yo tengo, porque yo jamás, y esto, digo, no tenemos muchas canciones arriba, pero yo jamás he escrito una canción de amor, y eso es porque, cuidadito, escribes una canción de amor y de repente ya le estás pegando a tu esposa, güey. Aguas, porque eso hizo Clapton. Sí. Clapton escribió Laila, un lugar en el que, una canción donde te deseo, ojalá te tuviera, la tuviste, güey. Sí. ¿Y qué fue lo que hiciste? Nada de lo que viene en la canción. Y luego Wonderful Tonight en la que admiras a esta persona de que no hay nada más hermosa, hermoso, y de repente, pa. ¿Y qué fue lo que hiciste? Sí, claro. Tienes something donde dices, güey, es que no, mis ojos no tienen nada más que ella. ¿Y qué hiciste? ¿Qué pasó? ¿Qué me explicó? Cuando analizas este contexto, realmente las canciones de amor toman un color bien distinto. Cualquiera puede soltar un te amo falso. Un eres lo más importante para mí falso. Aguas, músico. Y también, ese otro algo no necesariamente es una persona. Exacto. Y se vale, se vale. Por ejemplo, una de mis historias favoritas es la canción de Lenny, de Stevie Ray Vaughan. Sí. Sí, ya sé cuál. Muy buena. No tengo toda la historia muy bien detallada, pero me parece que Pride and Joy, la canción más famosa de Stevie Ray Vaughan, se la hizo a una exnovia. Oh, ok. Entonces, cuando él estaba grabando el disco, se dio cuenta que para su novia actual, no había puesto ni una sola rola en el disco. Entonces dijo, ¿qué hago? Y fue de donde salió Lenny. Lenny es una canción, es la única rola del disco, si mal no me equivoco, del disco debut de Stevie Ray Vaughan, que no tiene letra. Es instrumental, 100%. Ok. Pero eso está chido, ¿sabes? Wow. Eso está chido. Y si mal no me equivoco, bueno, les digo, no tengo bien la historia de este asunto, ya la vamos, la investigaremos en su momento, pero si mal no me equivoco, esta chica a la que le dedica Lenny, fue su esposa hasta el final de los días de Stevie. Ay, qué buena historia. Buena historia. Pero es lo que te digo, o sea, hay que tener mucho cuidado porque muchas veces nos dejamos llevar por, ah, ok, esto se hizo de esta forma y, pues, como dices, ¿no? Este, ¿qué dices? Caras vemos, ¿qué? Caras, pues, aquí hay dos. Caras vemos, corazón no sabemos o bien el león no es como lo pinta. Exactamente, y no lo sabemos. Y eso, digo, en el caso de Patty, ya que conoces esta historia, espero que esta historia les haya dado, les haya permitido agarrar ese valor en este personaje, ¿sabes? Porque esta persona es el gris, ¿sabes? No es el blanco ni es el negro, es el gris. Es de los pocos casos que yo puedo decir que está la zona media. Y quién sabe, ¿eh? Podemos decir pocos casos porque solo conocemos ahorita la historia de Patty, pero realmente no sabemos cuántos casos a lo largo de la historia de la música han habido como Patty, ¿sabes? Claro. Y siguiente pregunta. ¿Los traumas de la infancia afectan en la vida adulta? Cañón, ¿no? Totalmente. Ya que te pones a pensar y ves la historia de Patty Boyd en retrospectiva y dices, no manches, o sea, ¿neta repitió lo que hizo su mamá? Sí. Está bien pesado. Sí, y curioso porque lo comentábamos en cierto modo cuando estábamos estudiando en la carrera que, salvo que tú estés dispuesto a darte cuenta de cómo es tu ciclo de vida, lo puedes romper. Pero el darse cuenta de eso es lo más complicado. Sí, digo, por eso uno va a terapias y realmente por eso uno va a que lo asistan en esos procesos. ¿Puedes llegar a eso por tu cuenta? Por supuesto que sí, carnal. Y cuesta mucho trabajo. ¿Te va a tomar un trabajo? Claro que sí, carnal. Pero puedes hacerlo. Si no lo puedes hacer, por eso vas con un psicólogo. Porque te ayuda justamente a romper estos ciclos. Te ayuda a que realmente pues esto que sabes que tienes mal y que a lo mejor tú no puedes arreglar, pues caramba, ¿no? Una ayuda extra pues nunca cae mal, ¿no? Pero es bien interesante. Es bien, bien, bien interesante justamente como decía, ¿no? En el ejemplo de la mamá de Patty Boyd. Consideremos la época. O sea, estamos hablando, en ese momento estamos hablando de unos 50, 60. Sí, correcto. Y obviamente pues ahí la mujer y el subyugue de la mujer pues era real, ¿no? O sea, la mujer tiene que ser esto y tiene que vivir bajo estas condiciones y si no hace esto es un fracaso. Sí. Más adelante lo vemos con Patty como ella se expresa del hecho de ser infértil. Fracaso. Pero fíjate. Divorciada. Pero fíjate cuántas décadas vivió Patty Boyd para que cuando llegáramos a 2015, güey, se casó de nuevo. ¿Sabes cómo se hubiera visto una persona de su edad casándose a esa edad en el 60, güey, en el 80, en el 70? Se hubiera visto horrible, güey. Sí. Hubiera sido muy mal visto porque, ah, pues ¿cómo que te vas a volver a casar? Sí, no, no. Si hubiera un solo hombre para tu vida, ¿no? O sea, entonces también hay que considerar el hecho de que el paso de las décadas ayudó al cambio de la toma de decisiones, ¿sabes? Y eso es algo muy padre. Sí, sí, sí. Eso le permitió a la historia de Patty realmente tener una conclusión muy distinta a la que usualmente esperaríamos. Sí, y una apreciación muy diferente. Correcto. Y finalmente, si pudieras resumirlo haciendo una frase o una palabra, ¿qué opinas sobre la turbulenta vida de Patty Boyd? Es maravillosa. O sea, la verdad, la vida de Patty Boyd es maravillosa y es inspiradora porque, te digo, no vemos a estos personajes. De la misma manera que en el podcast anterior, en el episodio anterior, estábamos viendo nosotros a Stuart Copeland y su participación en el juego Spyro the Dragon, que es algo que a pocas personas le interesa saber. Estos son personajes que no vemos, pero que claramente son afectados por lo que nosotros llamamos el mito del rock. Sí. Entonces, es maravillosa, es maravillosa, es muy interesante. Historias como la de Lena McCartney, historias como la de Cynthia, historias como la de Patty Boyd, historias de distintas, y no solo mujeres, sino parejas. En general. Parejas, amigos y familiares que orbitaron a todos estos pilares de talento y de inspiración es excelente. Es muy interesante ver realmente. Sí, o sea, yo la, incluso la palabra que pondría es supervivencia, porque no cualquiera entra en ese mundo y sale vivo. Mira, la neta es que cuando Patty se separa de George Harrison pudo haber pasado al olvido. Sí. Incluso siendo esposa de Eric Clapton pudo haber pasado al olvido. Pero por algo, por una razón en específico, pudimos y pudimos conocer la historia de Patty Boyd. Porque Patty Boyd pudo haber simplemente sido la mujer a la que le escribieron esas rolas. Eh, pues ella. Ya quedó. ¿Sabes? Pero no, no. Las canciones tuvieron tanto impacto. La mujer fue ese icono que nos permitió ver este otro lado que no habíamos considerado de la música. Eso es correcto. Todos ven al músico, pero nadie ve a la musa. Eso es correcto. Muy cierto. Muy, muy cierto. Ay, es que fue un excelente capítulo. Acuérdense, arbolitos, que allá afuera no hay un manual de cómo vivir la vida, así que solo con cuidado. Sí, a ti te gustó este episodio de Once Upon a Time. Ay, ay, ay. ¡Bachos! Ya nos alargamos un buen, es una hora veinte minutos este episodio. Había mucha tela que cortar, eh. Es que está bien buena la historia. Está muy buena. La neta, está bien buena la historia. Creo que, te digo, o sea, no lo dejo repetir, ¿no? Creo que si tú quieres conocer un lado distinto de realmente cómo puede ser la vida para las personas orbitando a los que trabajamos en este negocio. Pues sí puede ser. Te digo, no todos son así. No vayamos a entrar en prejuicios para nada. No, 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 no. No, todos van a tener una vida turbulenta como Eric Clapton o como George Harrison. Sí, obviamente hay un gran sector que sí, pero no siempre se cumple. Pero justamente lo que voy es eso, ¿no? O sea, es interesante y es muy bueno conocer estas historias porque te van a dar una perspectiva distinta de realmente cómo se vive dentro de este negocio, ¿sabes? Claro. Cualquier persona allá afuera puede ser infiel. No importa su color de piel, sus creencias, no importa nada de eso. Porque cualquier persona puede pasar por un bache emocional. Es correcto. Y eso es lo que la gente no entiende. La gente piensa que la infidelidad es una enfermedad. No. No es una enfermedad. No es un trastorno mental. La infidelidad siempre tiene una causa. En el caso de Patty Boyd, en el caso de George Harrison, George Harrison fue infiel porque estaba buscando tal vez algo más, tal vez algo que le trajera esa nueva experiencia. Patty Boyd estaba buscando lo que había perdido. Eric Clapton tal vez solo buscaba estar tranquilo, ¿sabes? Pero esta es la forma en la que muchas veces por no atenderse los problemas, y la misma Patty lo dice, suceden estas cosas. Tal vez si, pues digo, Patty se echa mucho la culpa, ¿no? Que yo siempre voy a decir que no solo es de ella, ¿no? Sino que también George Harrison tuvo que haber hecho su chamba. En una infidelidad hay dos partes. Si cualquiera de los dos hubieran tenido ese extra de, ok, bueno, mira, tal vez lo que pasó, pasó, pues fin, pero vamos a darle a este asunto. Neta, la gente no entiende que los actos que haces en el pasado, el día de ayer ya pasaron. ¿Ya? Tú eres la única persona que sigue trayendo las cosas del pasado a tu presente, y eso obviamente te va a lastimar. Eso es correcto. Entonces, Arbolito, si este episodio de Once Upon a Time les gustó, por favor recuerden que nos pueden seguir en las siguientes redes sociales. Instagram, TikTok, Facebook, nuestro canal de YouTube, y también no olviden visitar nuestro perfil de Spotify. Acabamos de sacar un video y una nueva canción llamada La Fuerza Necesaria. Pueden ir a verla a YouTube, pueden ir a escucharla a Spotify, nos ayuda mucho cuando escuchan estas canciones, cuando dicen qué les parece, si las usan en sus historias, si las meten a sus videos, si, yo qué sé, la escuchan en su coche, en el camión, en donde sea, siempre nos ayuda mucho. Nos encanta poder acompañarlos en su vida para poder levantarlos si se sienten mal o simplemente darles un excelente soundtrack por si se sienten bien. Así que, Arbolitos, por favor, recuerden que si ustedes tienen una historia de la cual les gustaría que nosotros habláramos, nos pueden mandar un mensaje a las redes sociales ya mencionadas o también al correo oficial que es clustertrees arroba gmail punto com. Eso es clustertrees arroba gmail punto com. Así que, por favor, Arbolitos, recuerden que yo soy Bernardo González. Yo soy Erick Juárez. Nosotros somos Cluster Trees y te traemos historias que realmente te van a dar qué pensar del mundo del rock y que, pues, obviamente te dejan la perspectiva de que no todo es lo que parece. Así que, Arbolitos, muchas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye, bye. Bye. peo 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 Gracias por ver el video.